Bueno, ahora vamos a ir a cantar en el Místico de Hermano Vamos a hacer un show, un espectáculo Vamos a cantar un tema a cambio de nada Sin una moneda, nada A cambio de nada Siempre hay que tirar para arriba, no hay que tirar para abajo Siempre con el respeto Con respeto vas a todos lados Así que vamos Vamos a ver lo que hacemos Y ahí se nos va el tren Si nos apuramos Ahí está dentro de la calle Hola Chico de la calle para todos los que Disculpe la molestia gente Por ahí están leyendo su diario Están mirando por la ventana Hablando Yo me quiero presentar con todo respeto Mi nombre es Damián El nombre es mi hermano Daniel Cantamos en el Zute Colectivo del Tren Espero que les guste No le vamos a cantar un tema a cambio nada No le vamos a pedir nada Solamente le queremos cantar este tema Se llama Chico de la calle Espero que les guste Y con todo respeto se lo vamos a cantar Y eso sí El Chico de la calle Bueno, es un tema que Empezó así Yo lo escribí ¿Por qué? Porque me inspiró mi vida Mi vida pasada O sea, mi vida pasada Cuando empecé en la calle El problema de la calle Que se yo A gente buena A gente mala A gente que me ignoraba A gente que me discriminaba Y al pasar el tiempo Empecé creyendo Creciendo, creciendo Conociendo gente Me entré en la droga Empecé a robar Después me di cuenta Que eso no era mi vida Me di cuenta a tiempo O sea, cuando tenía 17 años puede ser Entonces dije Bueno, no, esta no es mi vida Entonces busqué otro camino El de mi salvación Supuestamente vos ya estarás pensando Lo que te estoy diciendo Entonces, bueno Busqué mi salvación Conocí a una buena chica Tengo mi familia Escribí el tema Basada por mi vida Porque el primer tema dice Tenía solo 7 años Cuando en la calle comenzó Después la segunda parte dice Chicos ya no chicos Un muchacho ya ha crecido Y la última parte dice Pacientemente esperé Y escuché mi clamor Y ese chico era yo O sea que Si uno quiere cambiar Va a poder cambiar Si uno quiere cambiar El mensaje de la canción es así Si vos querés cambiar Vas a cambiar Y si no vas a seguir como estás Ese es mi mensaje de la canción Eso es lo que yo te puedo explicar En el tema Lo único que te puedo brindar Chicos de la calle Que están pasando frío Frío Y yo sigo sin entender Porque sus hijos hoy se han ido Chicos de la calle Chicos de la calle Que están pasando frío Y yo sigo sin entender Porque sus hijos hoy se han ido Tenía solo siete años cuando comenzó En la calle mucha gente buena mala conoció Bendigando una moneda para poder comer Porque ese chico a casa ya no quería volver Sus hermanos preocupados Pero su madre no Sus padres traen un alcohólico y un loco golpeador Que se pegaban con excusa y sin una razón El chico ya taxado tomó una decisión De tomarse el tren que había en esa estación ¿Cómo ven la reacción de la gente en los trenes? ¿Cómo reaccionan? Yo en verdad me dejo llevar por la gente En verdad mi situación es que Vos sabés que en la calle hay gente buena y hay gente mala Como dijo mi hermano Pero yo no tengo que hacer la situación a la gente Yo tanto voy a laburar y ya fue Como estoy ideado Pero no me tengo que dejar llevar por la gente Porque eso está mal Porque si yo me dejo llevar por la gente Es como si fuera que yo estoy viviendo con la gente ¿Qué sienten cuando la gente ven que aplaude? Yo te digo la verdad Me siento una satisfacción Porque nunca pensé Te digo la verdad Nunca pensé que iba a estar cantando arriba un tren Nunca pensé que iba a dejar En mi historia de vida Yo le iba a estar contando a la gente Y que la gente se sienta identificada Con lo que yo cuento Yo le canto Porque en realidad no le canto Le cuento Porque es una historia Como muchas historias más Yo me siento contento Cuando la gente me aplaude Me siento bien Porque es más Cuando la gente no me aplaude Me pongo mal Porque digo bueno Pienso por dentro mí Digo que gente ignorante Que no ve lo que está pasando Que gente ignorante Que no se da cuenta De quién somos realmente Porque alguna gente La miran de mal pensamiento Igual en una canción que tenemos nosotros Original Lo que le vengo a traer Es un tema para la gente Que piensa mal Porque hay gente también Como tanto Como la gente que colabora Como la que no colabora Que piensa mal Piensa que la plata esa Que nosotros vamos a comprar Lo vamos a arruinar la vida Y hay gente que piensa bien Piensa que bueno Este chico está laburando Está haciendo la plata Para llegar a su casa Y cuando me aplaude la gente Y cuando me aplaude la gente Me siento re contento Te digo la verdad Me siento re contento Muchas gracias gente Por su aplauso Bueno Le llamo muchas gracias Por escucharnos su mensaje Le cantamos la realidad Lo que pasa realmente Hay gente que no lo quiere entender Pero es la verdad Lo que está pasando Así que le vamos a cantar una frase Y lo despidimos con esta frase Y le llamo muchas gracias Que Dios los bendiga a todos Hay también otro tema En la canción Que nosotros decimos Que hay dos caminos Eso siempre te va a pasar Como te pasó a vos Como le pasa a él Como le pasa a mí Como le pasa a otra persona Que hay dos caminos El bien o el mal O capaz que vos estás Por el camino malo Y después te hace un clic En la cabeza Y decís ¿Qué hago? ¿Voy por este camino O voy por ese camino? Y sabés que yo me di cuenta A tiempo Elegí mi camino bueno Entonces el camino bueno Está con mi familia También me hizo cambiar Y digo bueno ¿Por qué tengo que estar viviendo así? Mi hermano falleció Me mataron Nadie sabe nada ¿Qué? ¿Voy a terminar yo así? ¿O capaz que puedo estar encerrado? Digo la verdad El mal día El día que cambió mi vida Fue cuando nació mi hija El día que... Dije bueno Nunca pensé que iba a ser padre Nunca pensé Nunca pensé Que iba a tener una buena familia Nunca pensé Que mi vida iba a cambiar Que no sé Que iba a dejar de lado La droga La junta La delincuencia Y hoy por ahora Me siento re Estoy satisfecho Por la vida que tengo No sé Ese día que cambió mi vida El día que cambió mi vida Es ese Que nació mi hija Estoy contento Elegí cambiar otro ruido Elegí Elegí otra vida Para no darle mi vida A la que yo viví A mi familia No darle esa vida Para mi familia Elegí mi vida Elegí hacer mi propia vida Mi propia historia Mi propia historia Contar Elegí otra cosa Es la vida que me tocó No es la vida que elegí Pero estoy orgulloso De salir como salí No puedo arrepentirme De la vida que viví Yo sé que Dios me quiere Nunca pensé Que gracias a lo que yo estoy haciendo Que mi familia Iba a estar sobreviviendo Pollo a un plato de comida La señora que me espera Contenta en mi casa ¿Cómo te fue? Mirá, me fue mal ¿Qué pasó algo? No, me fue bien Mi nena que me agarra el pie Mi gordo que me dice Me compraste algo ¿Entendés? Eso es re lindo Eso es re lindo Y por más que yo no tenga Un trabajo en blanco No tenga un trabajo Bien, que esté bien parado Igual Mi familia está contenta Como Y eso es lo que me pone contento Lo que me da fuerza Para poder seguir adelante Pensar en mi familia Nada más Y a veces pienso en mi hermano ¿Viste? Que mi hermano se fue Bueno, ya no está más con nosotros ¿Viste? Eso nunca me lo he cuidado Porque vivimos muchas cosas Pasamos muchas cosas De chiquitos ¿Viste? Y en la calle Te pasan muchas cosas Y es difícil explicar Yo no te la puedo explicar ¿Viste? Cuando vos estás cantando algo Que es la realidad La gente lo que quiere Escuchar en el corte Porque no son Hay gente más Ignorante No quiere escuchar la verdad No quiere escuchar la verdad Cuando el tema Le está diciendo Lo que pasa en la Argentina Que hay muerte Que hay chiquitos Que se pide En el cielo de la edad En el cielo de la edad La droga Entonces la gente no le importa Claro Nosotros no culpamos nada Nosotros cantamos lo que sentimos Lo que cualquier persona puede sentir Lo que capaz que hay gente Que siente lo mismo Y no se puede expresar Entonces nosotros somos Como el empujón Que nosotros llevamos Para que la gente Expresse Somos eso Yo me siento así Porque hay personas Que no hacen Porque nosotros Cuando vamos a cantar A la mañana La gente agarra Y dice Otra vez Estos pibes Rompiendo en la pelota Acá Y nosotros agarramos Y lo pasamos Para el otro jordón Que lo da bronca Lo da cosa De decir a la persona Para la política Pero nosotros No hacemos Esto me aseguro Que si nosotros Cantamos Un tema De Ricardo Alfona La gente no aplave Y si nosotros Cantamos un tema Que contamos Lo que pasa en la sociedad La gente te queda mirando Y dice ¿Qué le pasó a él? Y se quedan pensando O sea Que nosotros no hacemos Música Nosotros hacemos Lo que sentimos Está bien Lo sabemos En la playa hay mafia La sociedad hay mafia La policía también Ni hablar de los mafiosos Que los están gobernando En el Vaticano hay mafia Y en el Icucain también Pero yo pongo mi fe En el mismo Kim Y no hay hombre ni arma Que a mí pueda Darme clip Hasta que no lo decida El león de Judas Ninguna de esas mafia A mí me va a poder callar Eso es lo que piensa El Vaticano ¿Y del Papa? ¿Y del Papa? ¿Y del Papa? Que es una buena persona ¿Qué cree que tiene? ¿Qué va? No sé ¿Qué te puedo decir? ¿Qué puede hacer el Papa Con nosotros? Lo arruinar ¿Eso qué? Eso fue un accidente Que tuvo Mi hermano Un borracho Le pegó un tiro En la panza Ojalá que el día de mañana Que un chaval me diga Mirá, loco Tengo una re fe en voz Y vamos a cantar Y vamos a hacer algo Eso es todo Arriba Argentina Gracias Gracias, ¿no?